Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Shenmue 3. Y bueno, a ver qué nos toca hoy. Estoy todo el fin de semana sin tocarlo ya que he estado pues liado y estuve haciendo directos también y tal. Entonces pues voy a ver hoy es lunes, el día que estoy grabando esto. Esto lo veréis miércoles creo, porque tengo grabado el de hoy y el de mañana. Vale, tenemos que ayudar al vidente del caparazón de la tortuga. Dijo que me adivinaría el futuro gratis. Esto es Nehu. Ah, Bailu. Vale, es que cambia. Vale, por la zona. Vale, buscar al señor Yuan. Encontré el paseo, mi habitación en el hotel en el Niahu es la 201, justo al lado de Shenua. Mi foto de Yuan es la única pista que tengo. Ojalá alguien sepa preguntar por ahí sobre la foto. La pareja del habitación 207 se estaba quejando. Parecen unos ricachones y ayudé al vidente del caparazón de la tortuga. Dijo que me adivinaría el futuro gratis. Me lo veré más tarde. Vale, no me acuerdo de esto. Bueno, pues tenemos que seguir preguntando por ahí. A ver esta señorita. ¿Qué vendes? Muchísimas gracias por estar ahí, otro día más gente. Espero que paséis un buen ratito. En realidad, estoy aquí para algo más. Oh, bien. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Has visto a esta persona? Vale, mala suerte. A ver que vende esta señorita. Hola, bienvenido. ¿Vende un hermoso para tu hija? ¿O quizás tu familia? ¿Vende florecillas? ¿Para qué no se abrieran las flores? ¿De adorno? No sé. Vale, tenemos macetas y todo. No sé si esto tendrá que ver algo con... Alguna misión o algo. Vale. Bien. Creo que me faltaba por mirar esta parte de aquí de la derecha. Antes de adentrar o no. En el sitio. Esta mejor vende camisetas o algo. O sea, ayer llegamos a Naibu. Naibu. No sé cómo pronunciarlo, la verdad. Vale, este vende vino. Pues un montón de cosas, gente. Mira, una tarjeta telefónica. Esta la compré. Esta no sé si la compré, gente. Voy a comprarla. Compro dos. Creo que la he comprado ya. Pero bueno, da igual. Vale. Es que a esta gente creo que la había preguntado ya, me parece. No estoy seguro. Es que no me acuerdo, gente. No lo recuerdo, tío. Mira, esto vende aparejo de pesca. Vale. Vale. Podemos alquilar aquí para pescar, gente. Super aparejo cerca del marcadero grande. Vale. Hotel Niaobu. Vale. Aquí más cosillas. Aquí abajo también. Pero bueno, vamos ya... Aquí al centro, al paseo. Que aquí entré, recuerdo. Ah, y ayudé a uno que había aquí, es verdad. Es cierto. Y me dijo que estaba allí delante, ¿no? Claro, claro. Ahora me acabo de acordar. ¿Y esta niña? ¿Qué haces, niña? Me entiendo tú. No me dirás que eres mayor de edad. ¡Hola, señor! ¿Cómo te parece algo para recordar tu viaje? A ver. Venden todo. Mira, unas zapas. Tienen tapado, eh. Las lunas son caras. ¡Hace más tarde, señor! Vale. ¿Tienes un minuto? ¡Hola! ¿Estás en el mercado de unos souvenirs de Miao Wu? Tenemos todo, de lo usual, de lo realmente caro. En realidad, solo tengo una pregunta. ¿Sabes a esta persona? ¿Estás buscando a alguien? No es fácil aquí en Miao Wu. Nunca he visto a él antes. Recuerdo a la mayoría de nuestros clientes, también. Sorry, señor. Ok. Bueno, no tiene ni idea. Bueno, vamos. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha hecho de noche. Ya, de noche, gente. Ah, bueno, es verdad que estuvimos todo el día peleando y todo el rollo. Es cierto. Pero es que rápido se me ha pasado el día. ¡Hala! Y no hemos hecho nada. ¿Era este el que salvamos? Lucky number 14. No lo sé. No, esta no es. Madre mía, que ojos. Que miedo da. Ahora, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Quieres leer, no? En realidad, solo tengo una pregunta. ¿Sabes a esta persona? ¿Qué? ¿No quieres saber tu futuro? ¿Algo más? No, me recuerda a él si fuera un cliente. Mira a él, mira a su cara. Es como un libro abierto. Veo secretos, destino, desafíos. ¡Qué emocionante! Ok, gracias. Paso de que me le ha gustado el futuro. Me da miedo. Va para adelante. El caparrazón de la tortuga se llama el sitio ese. Vale, un montón de peña. ¿Es donde lleva? Rose Garden, que lleva un barrio. Vale, una peluquería. Una librería. Oye, aquí a lo mejor venden técnicas, ¿no? O no, no sé. No, no sé. Hola, ¿no? No hay libros que no encuentro en las bolas puede ser enviado en el barrio. Pero va a pasar un tiempo. De hecho, tengo una pregunta. ¿Tienes conocido esta persona? ¿Quién es? ¿A famosa autor o algo? ¿No se parece familiar? No, él nunca ha venido a mi barrio. Ok, gracias por lo tanto. Perdóname. Soy tu barrio de una de las que me gusta para libros éticos. ¡Tienes un vistazo! A ver, ¿qué tiene? Libro de filosofía... Canteros... Mostrado a los canteros... Puede estar relacionado, ¿no? Con la misión. Lo voy a comprar por tenerlo. No sé. Esto no sé si valdrá luego por ahora. Es que muchas cosas son para colecciones. Tampoco es que ahorga mucho esto. Canteros. La ciclopedia moderna. La verdad es que son baratísimos. O sea, es que... Ah, que me lo compro todo. Me he quedado en el día. Me lo compro todo. Me lo compro todo. Mira, sí. Cuarenta pavos. Me lo compro todo. ¡Hala! Comprado. No sé si me servirán en el futuro, pero bueno. A ver. Qué bonito. Qué silencio. Por Dios. Vale, tío. ¿Dónde estará el pavo este, tío? Aquí vamos buscando, gente. Qué bueno estar la barbería. En el uno y el dos de la barbería siempre pasaba algo. ¿Qué? Excuse me. Hello there. How would you like your hair cut? Do you know this person? That's a nice head of hair. Lucky SOB. Anything else? Oops. Excuse me. Hmm. I don't recognize him. He's never come here. Okay. Ah, mira quién está ahí. La del hotel, loco. Qué miedo da, eh. Ah, vale. Pero no puedo cortarme el pelo. No me da la opción. Vale, pues no sé dónde preguntar, tío. Si me está pasando ya el tiempo. Vale, a ver. Caparazón de la tortura. Espérate. Vamos a intentar ir por aquí. A ver. ¿De dónde lleva esta parte? Esto cambiaremos de barrio o algo así, ¿no? Rose Garden. Bueno, no tiene pinta de zona de bares o cosas así, ¿no? De oscuridad, ¿no? Ah, mira, una zona de lucha, gente. Una zona de lucha. Y a ver un tal de este, a ver si sale algo. Bienvenido a Niaowu's largest fighting arena, The Rose Garden. ¿Quién se ha optado a desafiar a los luchos luchos que se han reunido aquí? La última una de las manos está en un libro de habilidad para el modo más poderoso conocido de un hombre. Las reglas son simples. ¡ No hay algo así. Los luchos. Lo explica a los luchos. Lo explica a los luchos. Si lo explica a la hora de bajar a la hora de bajar. Vale. ¿Puedes saber a este hombre como el luchador de Guilin? ¡Es Zhang Chen Xiu! ¿Puedes ver el apagado en sus ojos? ¿Puedo escapar al gran, malo luchador? ¡Hey, chico! ¿Estás en un combate? ¿Quién? ¿Me? ¡No sabes! ¡Puedes ganar grande! ¡Ostras! No tengo comida, tú ¡Mmm! ¡200 pavos, tío! ¡Es que quiero guardar primero, tío! ¡No puedo guardar primero! ¡Mmm! ¡Maybe la próxima vez! ¿Huh? ¡Qué desesperación! ¡Pues cállate la boca! ¡Mirad no grabo, tío! ¡No me tocan los huevos! ¡Mira, aquí venden comida, ¿no? ¡Oh, excuse me! ¡Hola ahí, joven chico! ¿Quieres probar una panza? ¡Vale, a ver! ¡Eh! Vale, estos bollos no están malos en esto está aquí Este me ha parado No, voy a gastarme ahí 200 pavos Por tener algo, tío Es que no tenemos nada de comida Me va a dar aquí las uvas Tenemos que... Es que no sabemos A qué hora se va a retirar Río aquí A lo mejor se retira más tarde No a las nueve Voy a gastarme ¿Qué? 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 ¿Ves? 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 Lo mejor es dejar tus pies hacer el hablando, eso es lo que siempre digo. Ahora, ¡seguí bien! No, yo solo... Si no vas a luchar, solo senta ahí y mira. Ah, ok. Estoy ocupado trabajando ahora, no tengo tiempo para hablar. Entendido. Volveré luego. ¿Qué ha pasado? Ay, tío, pero aguanta un poco, hombre. Antes podías tirarte hasta las 11. Pues nada, tío, mañana volveremos. No. No. No, nada nuevo. Ah, ok. ¿Has? No, nada grande. Ok. Niawu es bastante grande. Y hay tantas personas. Bueno, nunca has dejado Bailu antes, ¿sabes? No. Hay tantas personas. Probablemente alguien ha visto a tu padre. Tío. Voy a volver a la puerta. Voy a dejar la puerta entornadita, así que ya sabes, pasa, pasa. Río, tira, ataca, ataca. Ataca que estás desperdiciando tu oportunidad. Tira. Vale. Si quisiese, podría irme. Pero bueno. A ver. Ah, mira, esto es lo que me quejaba yo, que no había máquina de bebida, tío. Tira, na, 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 na. Una cola loca. Ah. Es el baño. el tío que educan todavía antes de nada ahora algo aquí tío no creo no jajaja ahora sacas ahí mañana es el otro día esto que es un pequeño comedor no qué rico para nuestra habitación era ésta 201 no esta es la de si hay que hacer está aquí hay que partimos balcón o qué te digo yo se supone que la ciudad de al lado oh qué bonito vamos a ir cantando se apunta, tío. Hola, total que antes me he curado para nada, entre todas las habitaciones, coño, dile algo, hostia, que está ahí, te está esperando en la cama y todo, mírala, coño, forma más rara de dormir tú, está boca abajo, tío, madre mía, se va a ahogar, te voy a haber puesto de lado o algo, no sé, un poco raro, extraño, ¿no? Un poco raro, ¿sí? Bueno, no vamos a dar tiempo a hacer nada. Vamos a ir a pelear, aquí estamos, ¿no? Hay que seguir entrenando también. Bueno, no me apetece ahora entrenar, no quiero que se os haga pesa el vídeo y no me apetece ahora editar, o sea que ya entrenaré más adelante. Está guapo el reflejo ahí, tío, de las letras en la alcazadora, mola. ¿Esto lleva a algún lado? Es como un balcón CD también, ¿no? Vale, lleva al mismo sitio, ¿no? Sí. Eh, tú, paga, morroso. Tienes que pagar por tu habitación mañana, no me digas que no tienes ningún dinero. No, lo hago. Hola. Ah, gracias. ¿Vamos a echar una llamadita o qué? A ver. Ah, no, ya lo hemos llamado. Ah, fanmei, este me acuerdo de fanmei. A ver, no, Zomi, ya hemos hablado todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que sí. No, se voy a llamar. A ver si... A ver si hay algo nuevo. Coño. Es que esto es lo mismo. ¿Estás en China? Sí. No te vas a entrar en problemas, ¿no? ¿Tienes todo bien? Sí. No hay nada que preocuparte. Es que es la misma, gente, ¿ves? Es lo mismo. Voy a hacerlo el amuleto, pero es que va a ser lo mismo. Mira. Vale, solo podemos tener ciertas conversaciones. No hay nada nuevo. No puedo quitar esto. Ah, sí que lo puedo quitar, sí. Ah, que se quita con este botón. Y yo, no me jodas que se quita con este botón. Con el X, en vez de con el A. All right. Eh, vamos a hacer otra llamada. Voy a llamar... Venga, vamos a llamar a Chen. A Chen. A que se cuenta Chen. Ja, ja, la contraseña. Ja, ja, la contraseña. Ja, ja, ja. I'd like to speak to Master Chen. May I ask who's calling? This is Dio Hazuki. One moment, please. No me acordaba de eso, tío. Era la contraseña que tenía aquí. Hazuki. Gwejong. Qué poner. You're still alive. More or less. Did you meet up with Grandmaster Tao Lishao? Yeah. I see. What were your impressions of the Grandmaster? Well... Mmm... Bastante guapa. Ja, 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 ja. Hmm... Well, she was very pretty. The Grandmaster was what? Grandmaster Tao Lishao. Is a woman. Really? Yeah, I was surprised myself. And she was beautiful, you say? Yeah. I'd say so. Really? She was that beautiful? Um... Yeah. I thought so. What's wrong, Gwejong? I was just thinking I should pay Grandmaster Tao Lishao a visit sometime. Oh, yeah? Want to come with me? How is your father doing? Same as ever. I see. I really owe him one. I wish I could thank him again in person. Appreciate it. I'll tell him next time I see him. Thanks. Call again sometime. It'd be great to catch up some more. Sure thing. Talk to you later. No sé si podría hablar algo más extraconero, no? No, es una llamada. Father Sky. Father Sky. Mother fuck. May I. This one? ¿Hazuki? Oh, es tú, Guizhong Estaba hablando con mi padre sobre Tao Lishao Lo veo Te conociste al Grandmaster, ¿no? Sí Lo veo ¿Qué son tus impresiones del Grandmaster? Bueno Es lo mismo Increíble Eso es obvio Bueno, pero son tres cualidades que tiene No es como una lección Todo lo mismo Sí, ya está No me hace la pena llamarle por lo otro Lo de intimidante Vámonos Sobra Vamos a hablar con seno antes de irnos Bueno, no voy a hablar con ella Vale Buenos días Niaobu Eh, no, para el otro No tengo ganas de ponerme a entrenar Coño Vamos a ver ¿Dónde está el paseo? Está aquí Vale, voy a pelear Aquí no puedo correr No puedo correr Roscarme Vaya, vaya no me para un club de lucha ¿No? Un jardín de rosas No pega mucho No sé Vale, aquí Ah, mira Tenemos aquí para Para ganar pasta Guay Chachi No sé si he echado una carrerita No, he echado una carrerita Pero esto va por pasta normal Son tokens, ¿no? Sí Mil pavos Vale Let's go Es que como no habéis visto la carrera de rana Eh Esta Uy, qué mal ha empezado Madre mía Madre mía, qué mal ha empezado Muy mal, eh Empezamos muy mal, eh Uy Cuidate que rebotamos Cuidate, rebotamos Ay Hemos ganado Eh, no Ah, tío, qué bien Por eso esto, gente ¿Veis? Aquí multiplicas por cuatro tus ganancias ¿Veis? Tenemos tres mil Jugamos mil Nos quedan dos mil Luego ganamos cuatro mil Seis mil ¿Veis? Ojo que no estarán los botones, eh Esto está trucado O sea, es también Aunque tú le des a los botones bien Eh Tienes un Puedes perder igual, eh No Aunque le des perfecto Lo digo para que lo sepáis Y esto será para los tokens, ¿no? ¿Eso? ¿Tokens? No No Bien, perfecto Aquí puedes hacer pasta Me mola Ok Vamos a Mira, puedes entrenar incluso, tío Aquí, qué chachi Tienes todo aquí al pelo ¿Pero solo tienes estos? Vale Vale No quiero, tío Pesado Sí que quiero Pero es que quiero grabar primero Porque acabo de ganar pasta, tío No quiero Porque si no Si quiero repetir luego Ahí es lo que quiero decir, ¿no? Vale A ver Lo que pasa es que ¿Cómo hago para luchar, tío? ¿Qué pasa? ¿Que tienes una vez al día? ¿O tengo que entrar? ¿Veis? Ya no me he dejado luchar, tío ¿Por qué? No entiendo esto Voy a salir y me voy a entrar ¿Pero por qué no puedo pelear, tío? O sea ¿Qué tiene que ser cuando él diga? No entiendo esto, gente Hola Tiene que a veces Tiene que salir, tío Para pelear, macho No puede ser Es un poco raro esto, ¿no? Ah, yo le he dicho que no Porque tengo que grabar, tío Con esto no puedes hablar ni nada No sé, tío Es un poco extraño esto Es que solo me sale esto No me sale para Interactuar, gente Te da los cojones Y los cojones es un poco gordos Un poco, eh No sé, voy a hablar con otra persona A ver, si es un bug No quiere ofrecerme pelea ahora, tío Tonto ¿Qué pasa? ¿Que le dices que no, tío? ¿Ya no te deja? No entiendo yo esto Muy extraño, tío Esto es muy extraño No puedes hablar con nadie De los que hay aquí alrededor No sé, tío Es un poco raro, ¿no? Ah, mira, aquí tienes también Lo del gallo Y lo del jinete Ahora tienes todo aquí Para entrenar Yo te voy a entrenar Uno de estos A ver si después de entrenar Me deja, yo que sé Venga, va Voy a haber hecho el del gallo Más novedoso ¡Chven al podcast! ¡Cuálörjame! ¡iks Braté! ¡P Hazado! ¡Jolerte! ¡Suscríbete! ¡Aját! ¡Jolerte! ¡ summer τηار No, ya que estoy entreno un poco más Sí, porque me queda nada para subir un nivel de vitalidad ¿Qué haces? Si no tienes que pegar el puñetazo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio no hemos subido, tío? ¿Qué suele ir? Venga, una vez más Sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un poco rayante, ¿no? No, no. Me lastimos que no vamos a llegar al 10. Bueno, al máximo. Del primer Dan ese. El primer Death. Este me ha dado mucho más que antes. Es que el otro me ha dado muy poco. Me dio muy poquito antes este. No. Vámonos. Bueno Ahora, ¿veis? Es que esto va cuando le sale de los huevos a él A ver ¿Puedo apostar lo que yo quiera? No puedo, ¿no? No Son 200 Vale No me deja subir ni nada El primer Duan Pero si yo soy noveno Dan, chaval Noveno Duan Bueno, octavo, ¿no? Peleamos contra el noveno Esto me lo voy a cepillar en una merienda, ¿no? Oh, madre mía Esto es un millón directo ¿Dónde vas, loco? You're pretty good, kid Here's your share, kid Thank you Watch out The master of footwork is here The champion of Taekwondo Lee Sun-duk One look at those magnificent moves And it's straight to heaven The entry fee is This Vale Lo que pasa es que no quiero salirme Porque si me salgo, gente Luego no me El capullo este no quiere saber nada Hace que tienes que salirte de la zona O calificar, no sé O esperar un poco O yo qué sé Vámonos Seguí bailando, muchachos Me vacile esto, ¿eh? Ahí va, loquito Asua Mira para allá Antony Perez Ah, pero no estoy ganando pasta, ¿no? ¿Estoy inscribiéndome solo? ¿O si no? No estoy ganando pasta, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Creo yo Vamos, Anthony Este que es fuerza bruta, ¿no? Este ya Vamos allá, cuidado Porque seguramente nos meta muy fuerte Cuidado Atrás, atrás, atrás No No Ahora tengo que parar, gente No tengo vitalidad Sí, me dan el doble, claro La veja reina 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 ¿Qué hago con ella? ¿Estás listo, señor? Vale Vale ¿Ya? ¿La veja reina ¿Qué, chico cuando ejecu Welt Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el자�akos, chico! ¡Vamos! ¡Muy thai! ¡Vamos! ¡No se vaga! ¡Dónde la mesa es! esta manera si pierdo no tendré que empezar el principio, no, pierdo la pasta pero cuidado, mira como esta violando eh, atras atras atras, cuidado ya si, mierda, 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 venga ya, le queda algo solo, ay, 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 espérate voy a coger esta, ahí está, uff, la ha dejado seco eh chris bellinger, bellinger, boxeador vale vale, voy a decir que no, quiero guardar a la una y media, ah, amigo, vale, se ve que va por horas esto, tío ah, yo no sabía esto como iba, va, entonces ahora es ahora mismo claro vámonos gente, que si no me da tiempo hacer nada, ya vendré vamos entrenado, hemos peleado, hemos llegado hasta el quinto, no, no está mal no correr, vale, por eso no me deja correr también bueno vámonos a ver por donde voy por aquí puedo pasar a otro lado vale, aquí hay sitios también para apostar y tal tokens bueno, voy a darle, pero no voy a comprar nada, me lo meto para que se me marquen sweet no, para que se marquen, ya está no, casi se marca en el diario, estoy igual no, fuera bueno a ver no estoy bueno no Estoy buscando lo de la tortuga Gente Rincón de electrónica Casa de empeño es paz Vamos a ver la casa de empeño Pero estoy adecuado, no encuentras tasas mejores Puedes intercambiar los productos de plazos Puedes intercambiar estos productos de plazos si tienes un set completo Mirad que tenemos tres clases ya de De tarjetas telefónicas, pero aquí no hay ninguna Jarrones, no sé qué Máscaras Bueno, podemos hacernos Golpe en la espinilla Sí Y el golpe doloroso Vale Y esta Mira si tenemos troladas las plantas Golpe en la espinilla y golpe doloroso Yo tengo para entrenar Here you are I appreciate your patronage Once you have your items together You may exchange anytime Perfecto Vale Estatuas de Buda ¿Qué dices? Ah, mira aquí está este No me deja pasar Es este el de la tortuga Hey mister, gracias por eso earlier ¿Por qué no te vayas a entrar? Vamos a ver lo que puedo ver en el ojo de mi mente Sí, por favor Tengo que ser parte de la misión principal Por eso no me deja avanzar Como lo salvamos al entrar Justo cuando entramos al paseo aparecido Siento peligro en tu vida ¿Qué? ¿Qué tipo de peligro? No hay nada más que puedo decir Eso es todo lo que veo Cuidado Gracias Por favor, vení a verme cuando necesitas guiudas ¿Ya está? ¿En serio? Quiero preguntarte algo más Sí, pero no me deja interactuar como para que me lea el futuro Ah, pero no lees gratis Pero no Ah, pero no me caja Necesito tu ayuda con algo Ah, sí ¿Cómo puedo estar de servicio? Me di ahora para preguntarle la foto ¿Sabes a este hombre? Hmm ¿Entonces no estás aquí para una lectura? ¿Se ve familiar? Recuerdo a todos mis clientes Y incluso a sus ocupaciones Pero no me acuerdo Ver a este señor ¿Por qué veo? Perdón Ya está Es lo mismo, ¿no? I'm looking Hmm, thanks ¿Puede estar? O nada No sé Pensaba que este tío nos iba a ayudar Pero... No, no No, no No me deja, tío Pues tengo que preguntar a toda la gente por aquí O nada, tío A preguntar a todo el mundo Excuse me ¿Qué es? ¿Vale? 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 O alter fittings, perhaps? Actually, I just have a question Do you know this person? ¿Vale? Is this man From around here? No, He's not But I have reason To believe He's been here recently The ferry terminal ¿Vale? Una pista Ya se ha guardado automáticamente todo Qué cabrones son, tío Te lo ponen justo En el último sitio ¿Te das cuenta? Para preguntar, tío Porque aquí no puedes pasar Para que te hinches a preguntar por todos lados, tío Y te lo dice el último, ¿sabes? Ahora me falta saber cómo se llega allí A ver, es que no sé lo de los ferry por dónde es Pues vamos a la parte de abajo, ¿no? Por dónde venimos Porque ahí había alguna especie de puerto, ¿no? Bueno, es un puerto Bueno, a ver, me ha preguntado a esta señora si sabe algo del puerto ¿Me ha acabado de llamar plebeio? ¿Plebeianos? No puedo entender por qué te fascino Madre mía Madre mía ¿Cómo está la peña aquí? Si quieres hablar conmigo Tienes que comprar un poco de clase ¿Serás estúpida? Por lo menos es educado, ¿eh? No le ha mandado a la mierda La madre que la parió Vale, ¿dónde está lo de los ferrys esos, tío? No sé, ¿será allá al fondo? Me ha faltado a mirar porque ahí está lo del Pound Shop Pero quiero ver lo del canje de premios, tío Claro Esto es ferry terminal, sí, sí, sí Para poder comprar cosas con los tores As the tour guide around these parts, I'm your man if you've got any questions I see, thanks If you have a moment, please take a look around the ferry terminal Here you can find information on everything Miao Wu has to offer Everything? Yes, we've got information on the city's incredibly exciting venture areas and prize exchanges If you're looking for work, we have part-time jobs fishing and collecting herbs Everything you could ever want to know, all in one place Is that so? There's also a fortune teller up the street for when you're down on your luck Seriously? Anyway, I hope you'll make the ferry terminal your first and last stop when you're stumped Vale, o sea, que aquí podemos preguntarle todo Pardon me Do you need help? I'm the tour guide for Niao Wu, so I can help you find just about anything How do I get to the ferry terminal? You're already here I am This is the tour guide for Niao Wu, so I can ask you But I want you to help me Excuse me, where's the ferry? You're the tour guide for Niao Wu Vale, let's look at the photos, here's the photos, vale There might be a clue, or something here There might be a clue, or something here Can I climb up there? A cormorant fisherman at night So picturesque Where is this? A cormorant f- Where could this temple be? Nozomi likes kids too Is that a guang yu in the back? What kind of store is that? I'd love to take Fukusang there Fuku, era, no? Su amigo, Fukusang Jaja No? Anything else? Mira, mira a quien está aquí She's cute Pero que dices? Pero que dices? Como dices que que mona? Aquí, a ver esto This guy looks suspicious No matter how you swing it Vale, ya está Habían dos cuadros, no? Dos murales, digo Es que hay otro No me vale este, o que? Ah Aquí no dice nada, o que? A family photo I wonder how Fukusang and Inesan Inesan It's the latest wacky mall Same as in Hong Kong ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? No sé Ah, vale, tengo que dar aquí ¿Qué ha pasado? ¿Es esta? ¿Ha visto algo? ¿Es ese? ¿Es ese? ¿No es este... Mr. Yuen? ¿Dónde fue esta foto? Veo statues budistas en el background En frente de la barra budista Bien Ahora mostraré esta foto a Shenhua Pues ya estaríamos Ah, me ha salido directamente Hey, Shenhua Leo, have you found out anything? Yeah This was at the ferry terminal No Father So It is him This picture proves that those thugs were the ones that brought him here Yeah Yeah What's in the background? They look like Buddha statues It must be a Buddhist shop Well then We know what to look for here in Niawu Yes Pues nada Pues nada gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Voy a guardar aquí Y lo que voy a hacer Ahora Voy a hacer Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer fuera de cámara ¿Vale? Voy a coger y Voy a subir Las dos habilidades nuevas ¿Vale? Para que no tengáis que Tragaros todo Por el roya Como a lo mejor me tengo que tirar ahí Diez minutos Gente O cinco, siete, ocho No sé Y nada Mañana seguramente mira a dormir Porque son las cuatro de la tarde Mientras que entreno y tal O no sé Bueno nada Ya veremos A ver Eh Mañana Vamos a buscar la tienda esa De Buda Supongo que esté El sitio ese que no me dejaba pasar más Calculo yo ¿Vale? Para que sigamos Pues explorando más La zona de Niaubu Y nada más gente Espero que hayáis disfrutado Yo me despido ya Like y favorito Si os ha gustado Podéis suscribiros Compartir el vídeo Lo que queréis Un beso enorme Hasta la próxima Saludos Chao Yup